Con este traje de frío en la oscuridad Frente a un abismo de once dimensiones Al que lanzar al azar Todo lo que no queramos cargar encima Deseos tan ligeros como promesas Una voluntad tan liviana como escasa Y la sospecha persistente e impertinente Aunque traten siempre de disimular Facciones y facciones que no me convencen Y el reflejo en el espejo está loco de atar Todo este abanico de pantomimas Todas las risas, todas las rimas No conseguirán engañarnos a todos Aunque a veces parecemos tontos No conseguirán engañarnos a todos A todos no En noche cerrada entran todas las moscas Y nos bañamos en el mar La mar de bien Más allá Hasta donde no alcanza la vista Llegaban mis expectativas Con tejidos Con tejidos Pero cubre opciones En teorías En universal Calimatías Marionetas 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 De agua A la deriva Bailando a lomos De oleaje El beso No conseguirán engañarnos a todos Aunque a veces parecemos tontos No conseguirán engañarnos a todos A todos no No conseguirán engañarnos a todos No conseguirán engañarnos a todos Un hombre Un hombre Que se quiebra En soledad Que cobijo Encontrará En la sombra de un mal Pensamiento Intentan desplomar nuestras alas Como si fueran Un casino De las vegas Y saliera El conejo Del sombrero Desbordando La copa De la incredulidad No conseguirán Engañarnos a todos Aunque a veces parecemos tontos Y no conseguirán engañarnos a todos A todos no O 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video